Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al periodo 156 ordinario de sesiones de la comisión. Aquí estamos en una audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de depresión en Venezuela. Ha sido solicitada por distintas ONGs, espacios públicos, Centro de Derechos Humanos de la UCAM, Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia Venezuela, con su representante presente. Por el Estado tenemos una delegación de distintas autoridades. Está el embajador Chaderton, el agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón y otros representantes. Por el tiempo, perdón por no colocar todos los nombres, pero al hacer uso de la palabra, que cada persona, por favor, que se identifique. Quisiera pasar a reconocer que está conmigo en la mesa mis colegas, el expresidente Felipe González, comisionado, el comisionado Pablo Baruki y también está el relator especial para la libertad de presión, el señor Edison Lanza. Quisiera entonces, quisiéramos comenzar dándole la palabra a los representantes de la sociedad civil por un periodo de 20 minutos. Buenos días, muchas gracias a los miembros de la comisión, muchas gracias a nuestros representantes del Estado de Venezuela y a los amigos presentes. Mi nombre es Mercedes de Freitas, soy la directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela y es un orgullo estar ante la comisión para reportar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado venezolano. En mi caso, expondré brevemente sobre la situación del derecho de acceso a la información pública en mi país. El derecho de acceso a la información pública es prácticamente inexistente en Venezuela. No hay institución de los poderes públicos nacionales donde la opacidad no sea la política oficial. En el informe que acompañamos en esta audiencia, analizamos en detalle las causas de ello. Sostenemos que son básicamente dos. Un marco legal restrictivo del derecho de acceso a la información pública y tendencias jurisprudenciales que lejos de resguardar el derecho, obstaculizan su ejercicio. En relación al primer punto, podemos destacar lo siguiente. Transparencia Venezuela hizo un informe, identificó que de los 475 instrumentos jurídicos derivados de diferentes tipos adoptados desde el 99 hasta el 2014, 60 de ellos contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. 60. Estas restricciones incluyen limitaciones a la legitimación activa, la exigencia de interés legítimo para representar pedidos de acceso a la información, o el otorgamiento de facultades discrecionales para rechazar pedidos a funcionarios públicos. El segundo punto, vinculado a las decisiones judiciales, es el que determina la violación masiva del derecho, ya que allí donde los ciudadanos deberíamos encontrar remedio a los abusos estatales, solo encontramos nuevos obstáculos. En efecto, los jueces venezolanos suelen considerar que las acciones de amparo son inadmisibles contra el Estado y sostienen que los pedidos de acceso a la información atentan contra la eficacia y la eficiencia de la administración pública. Así lo dicen las sentencias que reportamos en nuestro informe. En el informe que acompañamos encontrarán los detalles. Me interesa para concluir destacar lo siguiente. El derecho de acceso a la información es una herramienta para la lucha contra la corrupción, y por eso estoy yo aquí. A la lucha contra la corrupción es solo superficialmente el desvío de fondos públicos a bolsillos privados. La corrupción afecta a toda la estructura burocrática del Estado y determina el tipo de relaciones que establece el Estado con sus ciudadanos. Reemplaza vínculos de ciudadanos y representantes con relaciones clientelistas y patronazgo. La corrupción afecta la vida misma de la democracia y la violación del derecho de acceso a la información implica una herramienta menos en manos de los ciudadanos para luchar contra esa tendencia. Solicitamos respetuosamente a esta comisión que la relatoría pudiera hacer o incluir en su informe un informe especial sobre el tema de acceso a la información en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días comisionados. Muchas gracias por su atención. Yo soy Osvaldo Cali de Espacio Público y quiero hablar un poco sobre las restricciones indirectas a la libertad de expresión que tenemos en Venezuela. En Venezuela persisten prácticas institucionales y burocráticas derivadas de una política estatal que limitan el funcionamiento regular de los medios de comunicación y con ello afectan el derecho de la sociedad a informarse y participar activamente en la deliberación de asuntos públicos. Continúan los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa. La venta de papel es monopolizada por la corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción con serias restricciones para medios críticos al gobierno. Entre enero y la primera quincena de octubre de 2015, cuatro medios han reducido el formato. Dos retomaron su circulación con inventarios limitados y uno denunció escasez aguda que pone en peligro la circulación regular. Quiero llamar su atención sobre el caso del carabueño, el cual fue fundado hace 80 años, durante los cuales ha impreso a un tamaño estándar con unas 50 páginas por edición. Sin embargo, en febrero de 2015, ante la falta de papel, se vieron obligados a reducir el tamaño a tabloide y luego, a mediados de año, tuvieron que reducir una vez más su tamaño y publicar solo a 16 páginas. Son pocas las ocasiones en las cuales la corporación Maneiro ha vendido papel a este diario, como consecuencia de su línea crítica al gobierno nacional y regional. Debido a esta problemática, pasaron de 400 trabajadores directos a 250. El papel que han conseguido lo obtienen en el mercado secundario, lo cual encarece el costo y será imposible mantener el diario en estas circunstancias. Los insumos necesarios para la impresión también están escasos por la no aprobación de divisas para su compra. Las planchas de impresión, repuestos y otros insumos son adquiridos a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente. Esto ha encarecido los costos de producción, llevando a la reducción de formato de al menos 10 impresos regionales en los últimos dos años. Con respecto al espectro radioeléctrico, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión informó que el 80% de las emisoras afiliadas a esa institución tienen concesiones del espectro radioeléctrico vencidas y están a la espera de su renovación. En la actualidad son más de 300 las emisoras que no han recibido respuesta de Conatel respecto a su solicitud de renovación de concesión. En algunos casos estos trámites han demorado más de seis años, con silencio absoluto por parte del ente rector. Esta situación constituye un mecanismo de presión indirecta sobre los medios de comunicación, los cuales entienden que de llevar una línea editorial crítica al Gobierno Nacional podrían no obtener la renovación de la concesión necesaria. Finalmente, al respecto de la publicidad oficial, esta es discriminada de acuerdo con las líneas editoriales de los medios de comunicación, utilizándose como forma de castigo y recompensa. El gasto del Gobierno Nacional en publicidad oficial aumenta cada vez más. En lo que va de año, la inversión acumulada es de aproximadamente 97 millones de dólares. Esta medida beneficia desproporcionalmente a los medios afectos al partido de gobierno y afecta de manera directa la posibilidad de mantener medios independientes. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Ruiz, periodista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En audiencias anteriores y también en información que hemos hecho llegar a esta comisión, ha quedado documentada la venta de los más grandes e importantes medios de comunicación en Venezuela a través de operaciones que se han caracterizado por la opacidad. Los venezolanos seguimos sin saber quiénes son los verdaderos dueños de estos medios de comunicación. Solo podemos asegurar que quienes ahora dirigen y marcan sus líneas editoriales están muy cercanos al oficialismo y permanentemente intentan favorecerlo con las versiones que publican. Ahora bien, ¿qué ha significado la venta de estos medios de comunicación para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a estar informado? En el último año, ha habido una preocupante reducción de los espacios para la pluralidad y para el debate. Son más las voces y los sectores cuyos planteamientos no son tomados en cuenta y en una práctica diaria son sacados de las páginas de los diarios cuando los reporteros los han podido reseñar. Es un hecho, además, que se suma a la cadena de irrespetos al fuero profesional de los periodistas. Los venezolanos no están siendo informados por los medios de comunicación. Estos han dejado de lado su responsabilidad social y han tomado como prioridad la defensa de espacios de poder y de intereses de grupos particulares. Por eso empiezan a surgir nuevas y creativas plataformas, pero que frente a la penetración de los primeros y su incidencia en la formación de opinión están todavía lejos de matizar el silenciamiento, la censura y la autocensura de los medios tradicionales. ¿A qué me refiero cuando digo que los medios no están informando y que privilegian a unos voceros sobre otros? Paso a mencionar algunos ejemplos que además muestro a los comisionados. El 15 de enero de este año, el diario El Universal sacó de sus páginas la reacción del gobierno chileno ante las declaraciones que en su contra emitieran funcionarios venezolanos. Ese mismo día, se suprimieron las declaraciones del excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien por cierto, siendo gobernador de uno de los estados más importantes de Venezuela, está vetado en todos los medios de comunicación. En ese mismo periódico, ahora, el 10 de julio de 2015, se censuró la nota escrita por el periodista Juan Francisco Alonso sobre el llamado que la Iglesia Católica hizo al gobierno nacional para que lo para que reconsideraran sus políticas frente a una crisis que ellos han denominado generalizada. Con la excusa de que provea no tiene por qué hablar de política, este mismo periódico censuró las declaraciones de Rafael Luzcategui, coordinador general de esta ONG, en las que alertó sobre un aumento de la pobreza al nivel que tuvo Venezuela en el año 2000. Unos meses después, y horas antes de que se imprimiera, fue sacado un trabajo a página completa que analizaba el destino de la inversión social y cómo no había modificado elementos estructurales generadores de pobreza. La visita de los expresidentes Pastrana y Piñera a la cárcel de Ramo Verde, donde está privado de libertad Leopoldo López, tampoco pudo imprimirse en enero de este año. Cualquier información cuyo contenido planteó un cuestionamiento, una crítica y un señalamiento a la gestión gubernamental, indistintamente de la necesidad ciudadana para con la denuncia incidir en reparos, es susceptible de ser censurada. Los registros civiles en Caracas están paralizados. Los insumos básicos como papel, tóner e impresoras desaparecieron y este hecho fue ocultado por Últimas Noticias el 8 de este mismo mes. Estos hechos, que son pocos ejemplos de lo que a diario ocurre en las salas de redacciones, son los que me hacen repetir. Los medios en Venezuela no están informando. Me referiré ahora muy rápidamente a las agresiones contra periodistas, otras formas de acoso e intimidación. 166 casos en los primeros nueve meses del año, una reducción de 45% con respecto de lo ocurrido en el mismo periodo en 2014. La protesta social en la calle fue reprimida y limitada, sin embargo, sigue siendo un número alarmante tomando en cuenta que no se han dado manifestaciones y que no se ha celebrado elecciones. Factores que hacen repuntar las vulneraciones al derecho al trabajo y a la integridad física de quienes laboran en la búsqueda de información. Hostigamiento verbal e intimidación, las agresiones más cometidas, principalmente durante la cobertura de colas y ventas de productos escasos y regulados. Se ha impedido tomar fotos, videos y testimonios en este contexto. En el estado de Aragua, la periodista Beatriz Lara y el reportero gráfico Alfredo Parada fueron detenidos y golpeados por funcionarios del CICPC. Lara fue amenazada, torturada y amarrada a una reja. En Mario Briceño y Iragorri, militantes del oficialismo tomaron la sede de la alcaldía y lanzaron de un segundo piso a Alejandro Ledo, fotógrafo de la dirección de prensa. En el Palacio de Justicia, cuando se cubría el juicio contra Leopoldo López el día que se dictó sentencia, fueron golpeados y robados Andreina Flores, Daniel Garrido y Alexandra Castillo, todos periodistas. En otro hecho, en Carabobo, siete trabajadores de prensa fueron detenidos y golpeados por la Guardia Nacional, mientras cubrían una OLP u operación de liberación del pueblo. Frente a todos estos hechos y estas agresiones, señores comisionados y señor relator, se mantiene una impunidad total. Ni uno solo de los casos denunciados en el Ministerio Público ha conocido justicia, lo cual es grave por no contribuir a que cesen estas acciones delictivas que vulneran tantísimos derechos fundamentales. Muchas gracias. Muy buenos días, señores comisionados, señores representantes del Estado. Marianela Balbi del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Vamos a transmitir un corto video y luego daré unas palabras de comentario. Estoy metiendo una demanda, porque yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas. Ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el que no soy yo, pero se hará justicia. Se hará justicia. Si nos atenemos al concepto de delitos de vilipendio, en una sociedad democrática se entiende que es simplemente inaceptable, que es incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que hicieron estos medios de comunicación? Reproducir información que apareció publicada en un periódico español, el ABC, en el cual se indicaba que el señor Diosdado Cabello estaba siendo objeto de una investigación criminal por parte de la DEA en los Estados Unidos. ¿Quiénes entran ahí? Todos los que a mi juicio tienen responsabilidad. Se trata de silenciar a todos los que disientan de la opinión oficial, a todos los que disientan del gobierno. Teodoro y todos los directores recibimos unas medidas que restringían nuestra libertad, un régimen de presentación cada ocho días en los tribunales, así como una prohibición de salida del país. En cualquier caso estamos hablando de una demanda millonaria en dólares, tal cual es una pequeñísima compañía editorial y que ha sobrevivido durante los últimos 15 años como consecuencia del empuje y del magnetismo de Teodoro Petkoff. Bueno, y se preguntan ustedes por qué no estoy recibiendo personalmente el premio. precisamente porque la Venezuela de hoy es una en la que el régimen ha conculcado y confiscado derechos democráticos fundamentales. No puedo salir del país, tengo el país por cárcel. La hegemonía comunicacional es de tal tipo que el volumen de esa libertad de expresión es mínimo y la autocensura empieza a dominar el espacio de la comunicación. Pero puede perfectamente llegar un momento con este permanente pase de tuerca de medio milímetro más y medio milímetro más, en los próximos tiempos en donde la libertad sea cero. Ahora, si quieren pueden seguirme diciendo que yo soy el malo, pero no vemos los tribunales. Los procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de derechos humanos se incrementaron en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La mayoría de estas acciones judiciales se acompañaron con medidas de censura que prohíben las coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción. De 64 acciones legales que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria en los que se ha afectado a 36 personas. Más de la mitad de estos afectados corresponde justamente a los 22 directivos de los medios tal cual, el Nacional y la Patilla, acusados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. En este caso, las medidas judiciales han sido desproporcionadas. Y PIVenezuela insiste en la necesidad de que el Estado venezolano inicie un proceso de revisión legislativa a fin de que se eliminen las normativas que avalan los delitos penales por difamación e injuria en Venezuela. Estos instrumentos jurídicos han sido utilizados por altos funcionarios del Estado para castigar a periodistas y medios de comunicación que han publicado denuncias y han revelado hechos de corrupción, criminalidad y violencia. La derogación de estas leyes penales que criminalizan la expresión es un paso urgente y fundamental que puede permitir que en Venezuela se garantice plenamente las condiciones para el ejercicio del periodismo como una fuerza de contrapoder y de escrutinio público indispensable para la democracia. Muchas gracias. 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 Muy buen día, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludo a las representantes y representantes del Estado de Venezuela y tenemos unas peticiones que hacerles en relación a la libertad de expresión e información en Venezuela. Al Estado venezolano, proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados. Modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos. Comprir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos. Harmonizar el marco jurídico respecto a libertad de expresión con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión. A la Comisión solicitamos lo siguiente. Mantener seguimiento a las políticas de restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, especialmente en lo relacionado con la administración del espectro radioeléctrico y el suministro de insumos, papel, planchas y equipos para medios impresos y audiovisuales. Solicitar al Estado venezolano información y argumentos relativos a las restricciones de Internet en los aspectos relativos al bloqueo a sitios web y las detenciones a personas por el uso de las redes sociales. Adelantar los mecanismos propios de la Comisión. Medidas cautelares, comunicados, peticiones e informes, entre otros, para proteger a la sociedad venezolana ante la reducción de la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación, especialmente ante el hostigamiento judicial contra medios críticos. Las serias limitaciones para el acceso a la información pública, la persecución a especialistas que declaran a medios y la criminalización de la palabra en redes sociales. Recabar y sistematizar información sobre las campañas de descrédito en medios gubernamentales contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación que incluyen prácticas de vigilancia ilegal a comunicaciones electrónicas y vulneración de la privacidad sin garantía judicial alguna. Solicitar al Estado venezolano información detallada del cumplimiento de las sentencias y medidas solicitadas por la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en aquellas relativas a la libertad de expresión. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora con la palabra los distinguidos representantes del Estado venezolano. Gracias, presidente. Miren, han intervenido seis personas a un promedio de cinco minutos. Son 30 minutos. ¿No? No, han sido exactamente 20 minutos medio por este reloj. Está malo también. Todos los relojes están malos. No, no, no. Eso forma parte de la libertad de expresión de la CIDH, no importa, está bien. Con todo respeto, ¿qué horas son ahora? Comenzamos con seis minutos, siete minutos de retraso y son las nueve y veintisiete y pico. Han sido veinte minutos medidos perfectamente. Ahí igualmente tendrá usted y usted veinte minutos. Gracias por la dictadura mediática de la CIDH. Gracias. Censura. Va a intervenir en esta, por el Estado venezolano, primeramente, el doctor Luis Brito García. Doctor, adelante. Buenos días. Comisionados de esta comisión, ¿dónde está el informe sobre las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos? ¿Dónde está el informe sobre las violaciones de derechos humanos en Canadá? ¿No forman parte estas naciones del sistema interamericano? ¿Son invisibles? ¿No estamos en el medio de ellos, en la capital del mayor violador de derechos humanos en el mundo? Estas preguntas no se hacen, pero alguien debe hacerlas. Esta es una comisión, por lo tanto, parcial. No registra ni una sola violación de los derechos humanos, de la potencia que más vulnera en todo el mundo los derechos humanos, ni una sola, oígase bien, pero que contribuye al 80% del presupuesto de esta comisión. Es una coincidencia extraña, no creo que haya relación entre ambas cosas. Vista esta premisa, todo lo demás se explica perfectamente. Esta comisión, conforme se ha señalado, niega el derecho a la defensa. Durante un año acumula un libelo de 337 cláusulas en centenar y pico de páginas y da únicamente unos 20 minutos para la defensa y además para la defensa una serie de acusaciones que traen los peticionarios de las cuales nos enteramos en este mismo momento. ¿Cómo se puede rebatir 335 cláusulas en 20 minutos y a 10 minutos per cápita? Da un total como de 30 segundos por cláusula. Esto es derecho a la defensa. Esta comisión no toma en cuenta para nada los alegatos, ni una sola vez. Las refutaciones que se han enviado oportunamente han sido tomadas en cuenta para incluirlos en el informe definitivo. Esta comisión niega el derecho a la rectificación, ya que se permite infamar a un país en este extenso informe, debería darle la oportunidad de que la defensa de ese país apareciera en el mismo contexto. Esto es lo que piden en línea general en los medios de comunicación. Está reconocido en la Carta de la OEA y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a que en caso de difamación la aclaratoria se publique con la misma extensión y en el mismo sitio en donde hubo la acusación infamante. En Venezuela esto se cumple. Aquí tengo un expediente en el cual la reputación de un médico tuvo que ser declarada por el Tribunal de Justicia para que un diario rectificara. Esto hasta los diarios en Venezuela obligados lo hacen. Esta comisión no lo hace. Esta comisión condena, antes de escuchar a las partes, Venezuela está en una categoría infamante en virtud de que también esta comisión legisla, es decir, inventa reglamentos sin tener competencia para ellos, juzga sobre esos reglamentos y los aplica. Intenta nada más que conciliar por sí mismo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en un solo órgano y sin tener competencia porque en vano pueden ustedes buscar en la Carta de la Organización de Estados Americanos o en la Convención Interamericana donde se le da competencia para legislar a esta comisión y para reunir todos los poderes, es decir, compra, se vende, se paga, se da el vuelto, se cobra la propina y además se gratifica. Esta comisión, entonces, además de eso, utiliza para este informe toda una serie de supuestas pruebas que no tienen absolutamente ninguna validez o que son inaceptables. En un examen de contenido de este voluminoso documento contra Venezuela encontramos 42 intentos de injerencia en la soberanía y el derecho de los pueblos a darse su propio gobierno y su propia organización, reconocidos ambos en la Carta de la OEA y en la Carta de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una sola violación es inaceptable. 42 rebasan el límite de cualquier cosa. Además de eso, esta comisión incluye aquí 163 instancias en las cuales no ha habido agotamiento de la jurisdicción interna. Señores, desconocen ustedes las cláusulas de la propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos en los cuales se establece como un requisito sine qua non que sea agotada la jurisdicción interna y en la mayoría de esos casos ni siquiera se ha acudido ante las autoridades locales. Esta comisión va a suplantar a los derechos y a los tribunales de Venezuela, a las autoridades de Venezuela. ¿Quién la ha elegido para eso? ¿Quién le ha dado potestad? Para acumular ese conjunto de violaciones a nuestros derechos internos. En 116 casos, la prueba que aduce la comisión es las propias afirmaciones de la comisión. Esto sí es una maravilla. Esto es verdad porque yo lo digo. Esta acusación vale porque yo lo digo y además ya la hice antes. Es decir, ¿qué es eso? Señores, eso es el yoísmo total. Además de eso, hay todavía un altísimo contenido de acusaciones en las cuales no hay el menor dato. Se dice hubo amenazas, hubo intimidaciones, se preocuparon las personas porque sucedió tal cosa, etc. Esto sucede en 220 de las cláusulas de este documento. Y entonces, además de eso, hay 159 casos en los cuales la única fundamentación es afirmaciones de organizaciones que son financiadas por los organismos de seguridad de Estados Unidos. potencia que ha lanzado una declaración intimidatoria contra Venezuela acusándola sin fundamento de ser amenaza extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos. Por Dios, qué falta de seriedad. Es decir, además de eso, de toda esa serie de elementos incluidos dentro de esta declaración resulta que 198 de las cláusulas están fundamentadas en un medio de prueba que ningún tribunal admite como prueba ni como evidencia que es simples notas de prensa. Señores, con notas de prensa se puede demostrar cualquier cosa siempre que las personas tengan la complicidad de darle validez a esas notas de prensa. Y además hay un nuevo medio de prueba extraordinario que ha descubierto la Comisión que son los mensajes de Twitter. Resulta que en un conjunto de instancias la única prueba es que ha habido un mensaje de Twitter. Entonces, en su conjunto esta cantidad de violaciones a las cláusulas de la Convención Americana y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de la Carta de la OEA acumulan 933 infracciones. El principal violador de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el principal violador de la Comisión Interamericana es esta comisión. Aquí sí se viola, se despedaza, se desintegra y se extermina todo lo que hay sobre derechos humanos en Venezuela por el mal uso y la mala praxis. Finalmente, entonces, debo decir que en consideración a esto, Venezuela una vez más se ve obligada a clasificar a esta comisión como comisión de quinta categoría. Es decir, no es posible que con un expediente de esta índole de violación de las normas fundamentales se acepte como fundadores o defensores de derechos humanos a una comisión que lo que hacen es violar toda la normativa de forma insistente y reiterativa. Concluyo esto esperando el tiempo para no cumplir con él con una demostración. Fíjense ustedes qué quieren decir estas informaciones de los medios sin las 198 citas de los medios de comunicación este informe no existiría. La principal requisitoria contra Venezuela viene de recortes de prensa viene de recortes de prensa que de no haber libertad de expresión en Venezuela pues no constituiría ningún tipo de cargo. Yo acostumbro pero como el tiempo es limitado ustedes me dirán cuando se termina traerle siempre una antología acusación ante CIDH gobierno incrimina la protesta social ahora hay tantos pobres como cuando Chávez tomó el poder opinar por Twitter se convirtió en delito CIDH en Venezuela permanentemente hostigan a los medios si hostigaran a los medios podría aparecer este titular con esto cierro de una vez y doy el paso a mi colega William Castillo muchas gracias gracias buenos días William Castillo periodista y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones saludos a los comisionados saludos a los peticionarios que normalmente hablan de mí voy a tratar discúlpeme ojalá me puedan recortar este tiempo en el cual estoy programando los 10 minutos miren voy a tratar de responder algunas de las cosas ofrezco disculpas anticipado que no va a poder responder en menos de 10 minutos tal cantidad de preguntas primero a Mercedes le pido disculpas porque no voy a poder hablar de este tema pero invito a los peticionarios a conocer el esfuerzo que ha hecho el Estado en materia de gobierno electrónico automatización el esfuerzo legislativo que ha habido en 15 años con leyes de infogobierno leyes de firmas y datos electrónicos leyes de delitos informáticos y ciertamente hay debilidades todavía que hay que atender así que es un debate abierto en Venezuela y lo reconocemos también es importante que esta comisión ojalá se informe y conozca los importantes avances que ha habido en esa materia en Venezuela segundo lugar el papel yo me comprometo a entregarle a los peticionarios el informe entregado si es que no lo tienen a la comisión de derechos humanos de las naciones unidas al cual rendimos informe hace unos meses y le entregamos una explicación detallada del tema del papel hoy 75% de los periódicos reciben papel en Venezuela es lamentable que aquí se venga a defender un periódico otro porque distorsiona el trabajo de derechos humanos cuando se hace representación corporativa en organismos internacionales en todo caso ustedes tienen una fuente muy importante para hablar de este tema como es Miguel Enrique Otero editor del nacional y revendedor de periódicos a precios especulativos y en dólares a periódicos venezolanos sé que es importante que también le pidan opinión a él sobre ese tema lamento no poder ahondar y simplemente diría que el negocio de los periódicos es la información no el papel hablaron de mercado secundario sí mercado secundario creado en buena medida por monopolios del papel asociados a medios de impresión y a diarios de circulación nacional sobre el espectro lamento tener que rebatir la cita de mi querida amiga Enza Carbone presidenta de la cámara de radio sobre que 80% de las concesiones están vencidas pudiera ser 80% pudiera ser 75% pudiera ser 90% el problema no es ese el problema es que en Venezuela existe un régimen 25 años anterior al 1998 de distorsión de la entrega de concesiones existe un régimen que se ha violado sistemáticamente repito 10 o 15 años antes de 1998 o antes mejor dicho del año 2000 cuando se dio la ley de telecomunicaciones las concesiones eran entregadas a dedo no existía régimen de concesiones hoy existe un régimen de concesiones se entregaban por intereses políticos ustedes lo saben bien Tineo Guía conoce bien esa historia porque la vivió por dentro muchos años dentro de medios de comunicación se violaba sistemáticamente la libertad de expresión y se cerraban medios por órdenes de Miraflores del Palacio Presidencial eso no ocurre en Venezuela en Venezuela no ha sido cerrado ningún medio de comunicación en 15 años no ha sido intervenido ningún medio de comunicación no ha sido encarcelado ningún periodista por sus opiniones en Venezuela no ha sido asesinado ni desaparecido ningún comunicador ni ciudadano por haber producido críticas al gobierno en Venezuela existe un régimen y una estructura de leyes que privilegia la responsabilidad social o la responsabilidad ulterior como está establecida en nuestra constitución y en los pactos internacionales así que el régimen de concesiones no se utiliza en Venezuela ni se ha sido utilizado las radios se vendieron se alquilaron se entregaron hay radios que están solicitando concesión y no están funcionando hay radios que tienen operadores que no se sabe quiénes son operan desde el extranjero las venden en el extranjero las venden en divisas y después aparecen dando una cifra sobre supuestas concesiones no renovadas pero entendemos que hay que revisar profundamente reordenar el espectro radioeléctrico y es un compromiso del Estado sobre las ventas opacas es un tema de los medios privados aquí se defiende la libertad de los privados pero cuando le venden a un privado que a mí no me gusta entonces la cuestiono yo creo que si los peticionarios y cualquier persona que esté interesada en saber a quién le vendió Glovisión debería preguntarse a Alberto Federico Rabel o a Zuluaga quienes la vendieron ellos a lo mejor le podrían decir quién lo vendió no es el Estado el que tiene que decirle quién vende un periódico la valoración de esa línea es lamentable que aquí se utilice que si a un periodista no le dejaron publicar esto que a un periodista no le cambiaron el titular eso es una historia común en los medios ustedes la conocen la conocen ustedes bien en todas partes del mundo eso es un tema entre los organismos gremiales que los gremios deben rechazar y deben luchar en cualquier medio llámese público o privado ahora presentarlo como violación a la libertad de expresión es una suerte de despropósito una cosa increíble así que inviten aquí a los medios privados al Universal a las últimas noticias a Globovisión ojalá invítenlo y que ellos den las explicaciones sobre cómo definen su línea editorial y por qué vendieron o por qué compraron sería muy interesante que ellos vinieran aquí y se transmitieran también y les dieran suficiente tiempo para que lo expliquen los medios no están informando en Venezuela si es verdad los medios no están informando nunca informaron muy bien pero hoy informan peor porque los medios se hicieron parte del debate político se alinean a intereses políticos titulan y generan líneas de reacción con más a eso mienten descaradamente vuelvanle a preguntar a Miguel Enrique Otero por qué sacó una edición especial la tarde del 11 de abril de 2002 donde decía la batalla final será en Miraflores o a Teoro Precoz que escribió Chao Hugo o pregúntele al señor Cisneros dueño de Benevisión donde se reunieron todos los actores políticos que dieron el golpe de Estado en el 2002 cómo se diseñó el golpe de Estado mediático el primer golpe mediático de la historia pregúntele a los medios para que asuman su responsabilidad ante esta comisión ante el país ante los ciudadanos ante los periodistas no se denuncien los tribunales se denuncia aquí se denuncia como decía Luis Grito déjenme cómo voy me quedan cuatro trece según mi cuenta no se denuncia a los tribunales en Venezuela la mayoría de estas cosas están escritas en papel en twitter en informe pero no se llegan a los tribunales porque no se confía en los tribunales porque además se dice que los tribunales están vendidos están dominados por el régimen por la dictadura y entonces no acudo y entonces vienen aquí diciendo que se le han violado sus derechos sobre el caso de la difamación injuria también un delito privado un delito de acción privada perdón como dicen los abogados pues yo no lo soy lo que es bueno para uno es bueno para otro imagino que en varios países representados aquí existen juicios por difamación pero parece que unos ciudadanos tienen derecho y otros no parece que ser funcionario público me quita a mí mi honor mi reputación y yo no tengo derecho a defenderla en un tribunal un doble racero una doble moral un doble estándar unos ciudadanos tienen derecho a tuitear y otros no si yo soy funcionario público y tuiteo entonces es Conatela que está agrediendo a un periodista pero si un periodista dice algo de mí publica la dirección de mi casa para que la gente sepa dónde vivo no sé por qué querrán saber dónde vivo tampoco me han visitado nunca y los invito a los que me quieran visitar en mi casa entonces eso no es una agresión quedan tres minutos exactamente yo tengo mucho aprecio por algunos de los colegas que están sentados enfrente mucho aprecio mucho respeto profesional a Marianela a Mercedes el pluralismo se trata de un debate en Venezuela hay un debate abierto hay una revolución que ha abierto los espacios de la palabra para el pueblo y ahora se debate toda la sociedad se debate con intensidad se debate con pasión y pudiera ser que en ese debate en algún momento haya exceso de lado y lado pero ahora se debate el pueblo interpela a sus dirigentes interpela a las élites a la oligarquía y es interpelado también y se interpela a sí mismo nunca como hoy hubo tanto potencial y posibilidades en Venezuela para ejercer la libertad de expresión pero tiene problemas porque tiene problemas el ejercicio de la libertad porque la libertad supone riesgos porque la libertad supone que no vamos a estar de acuerdo y que tenemos que seguir debatiendo para seguir profundizando la democracia yo quiero terminar dándoles y lamento de verdad no tener la oportunidad que este sistema sea tan terrible para leerles algunas cositas aquí rapidito voy a tratar de ser lo más rapidito para que entiendan de qué estamos hablando en Venezuela en Venezuela el control del espectro reléctrico está en manos del sector privado las empresas controlan el 60% de las concesiones en radio y 54% de las concesiones en televisión abierta los grupos empresariales controlan el 70% de la capacidad de emisión y tienen el 80% de las audiencias hay 7 millones de suscriptores de televisión por cable y satelital distribuidos en 200 operadoras autorizadas por el Estado las concesiones privadas en radio y televisión se duplicaron entre el año 2000 y el año 2015 se duplicaron las concesiones nuevas concesiones no es que no sea renovado nuevas concesiones Venezuela desarrolló un proyecto de televisión digital abierta público y gratuita para todo su pueblo pero que además va a multiplicar la capacidad del espectro por 4 y se va a poder desarrollar nuevos emprendimientos sobre ese espectro tenemos casi 30 millones de habitantes y más de 30 millones de líneas móviles somos el país que per cápita que usa más la red social Twitter la red social Facebook tenemos 62% de penetración del internet tenemos 92% de telefonía fija ¿qué estado que está restringiendo hay más de 200 publicaciones y diarios impresos que publica con dificultades porque las tenemos todas en el país todos las tenemos las dificultades pero repito me van a quedar medio minuto ¿qué estado que esté haciendo esto puede decirse que está creando un sistema para restringir para abolir para eliminar la libertad de expresión yo los invito a reflexionar invito a esta comisión a informarse invito a esta comisión a ser más responsables e invito a los peticionarios a un debate en Venezuela sobre estos temas hay que continuar debatiendo y hay que continuar haciendo con respeto pero con pasión con respeto y con argumentos y el estado estará siempre dispuesto a reconocer y avanzar y vienen unas elecciones parlamentarias ojalá en esa asamblea también se pueda abrir esos debates muchas gracias muchas gracias a ambas partes quisiera pasar la palabra primero a mi colega comisionado Baruki es el relator del país el relator especial gracias presidente empiezo agradeciendo la fuerte presencia del estado gobierno de Venezuela la presencia de los peticionarios representantes de sociedad civil de todos los presentes yo había pedido antes al presidente que empezase por la comisión porque mi intención era en primer lugar hacer una saudación a asistencia a presencia del estado venezolano porque muchas veces aquí tenemos que tomar decisiones como comisionados y no tenemos las dos versiones y todos sabemos que la verdad no pertenece en su todo a nadie el diálogo el contradictorio que aquí se hace es indispensable para cualquier decisión democrática política así como también para las decisiones jurídicas y en esta saudación incentivar una actitud positiva de diálogo de comprensión de esta situación que la complejidad de nuestras sociedades países estados sociedades civiles las luchas de intereses de distintos segmentos clases nos obligan a tener una actitud siempre muy atenta para esta pluralidad de la verdad empezamos por un caso un incidente por un problema de tiempo de reloj cuando aquí no hay espacio para subjetividad está siendo transmitido está grabado hay un medio técnico basta presentar la fita y veremos exactamente cuántos minutos fueron entonces mi llamado es un llamado para una pacificación de espíritus y yo soy de un país donde soy presentado por por lo menos un periódico que si no es el más importante como periódico el globo termina siendo el más importante por su conexión con una poderosa red de televisión yo soy periodista y tengo un comentario diario todos los días en que trabajo todos los días la cuestión de que en muchos países hay vehículos que se atribuyen papel de organismos políticos y partidarios todo eso y soy llamado en Brasil de chavista y bolivariano y por eso me gustaría de contestar y para utilizar la palabra más neutra que yo busco las observaciones hechas a la CIDH son injustas y son desinformadas porque basta visitar el site y verás que nuestro reciente informe sobre Guantánamo que es el primer documento de impacto mundial tuvo 3 millones de visitas y lean en todos nuestros informes anuales hay un capítulo de Estados Unidos de Canadá de todos los países entonces en ese sentido termino mi intervención porque tanto el presidente Cavallaro cuanto el relator del país Felipe González cuanto Edson Lanza el relator para el tema de esta audiencia son personas que tienen más informaciones que yo pero yo no podía perder la oportunidad de hacer una vez más este llamado para una mirada desarmada cuando oía las afirmaciones de la sociedad civil como una persona que soy informada sobre Venezuela que lee los periódicos llamados por ellos de oficialistas yo leo yo me parecía que cada una de las formulaciones podían ser contestadas como en la segunda parte terminaron siendo con otro punto de vista eso es importante porque es un ejercicio de diálogo democrático aquí se presenta un lado un otro lado no nos cabe decidir sobre la verdad pero sobre casos concretos en que será siempre muy importante una presencia del Estado con sus informaciones con sus puntos de vista y gracias por eso muchas gracias y verdaderamente me parece absolutamente injusta la acusación de que la comisión no está trabajando respecto a Estados Unidos por una parte lo que señalaba el comisionado Banuki en relación con Guantánamo en que la comisión ha celebrado fuera de emitir el informe ha celebrado 12 audiencias a lo largo de los años además de numerosas reuniones de trabajo al respecto ha emitido medidas cautelares en el caso de la relatoría de migrantes que tengo a mi cargo hicimos un informe sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos que ya se publicó y ahora hay otro que se va a publicar este año sobre niñas migrantes se acaba de hacer una visita por la presidenta de la comisión para ver la cuestión de la justicia racial en Estados Unidos en fin son numerosísimas las iniciativas de la comisión al respecto esto incluye comunicados de prensa también en uno de los países respecto a los cuales la comisión se pronuncia con más frecuencia de manera que esa acusación realmente carece de fundamento ahora yo quisiera ir a alguno de los temas sustantivos aquí uno de los temas que se ha planteado en forma reiterada en las distintas audiencias en materia de libertad de expresión acerca de Venezuela a lo largo de los años ha sido la cuestión de falta de acceso a la información pública y yo considero que el estado no se ha hecho cargo de esas observaciones no se ha hecho cargo de esas observaciones en esta audiencia como no lo ha hecho en ocasiones anteriores no ha proporcionado a la comisión una explicación acerca de las sergas deficiencias que en materia de acceso a la información pública han planteado en esta y en otras audiencias a los peticionarios entonces cuando el estado no proporciona esa información a la comisión me refiero tampoco bueno eso también cuando la comisión tiene que preparar un informe es un es un es un elemento a considerar ¿no es cierto? si solo una de las partes acomete el asunto de manera pormenorizada y la otra no lo hace bueno la parte que no lo está haciendo en este caso del estado me parece que se expone a la observación crítica al respecto quisiera resaltar además el carácter de derecho transversal que tiene el acceso a la información pública en el sentido de que su ejercicio garantiza tanto el ejercicio de derechos económicos sociales y culturales como derechos civiles y políticos el otro punto tiene que ver que se planteaba en las últimas de las intervenciones con la cuestión del honor de las autoridades públicas este es un punto sobre el que quizá el redactor especial vaya a querer abundar pero yo quisiera señalar desde ya que el sistema interamericano y el derecho internacional en general siempre han reconocido evidentemente como lo reconocen los instrumentos internacionales que las autoridades públicas tienen derecho al honor que lo que pasa que en un sistema democrático como también lo han dicho reiteradamente los organismos internacionales de derechos humanos incluyendo la corte y la comisión interamericana las autoridades públicas en un régimen democrático tienen un nivel de protección deben tener un nivel de protección menor a la de los ciudadanos corrientes menor tienen derecho al honor pero tiene que ser menor esto ha sido todo un proceso que ha llevado adelante el sistema interamericano para ir persuadiendo una cantidad de estados en la OEA que modifiquen su legislación al respecto y establezcan que efectivamente las autoridades tienen una exposición mayor en un régimen democrático a la crítica entonces ese es un punto central no es que carezcan de honor pero su protección deberá ser menor a la del ciudadano común y corriente y el otro punto en relación con el video que se presentaba aquí bueno hay un caso de la corte interamericana que es el caso de Rebolloa que es una situación muy similar porque se trataba de la reproducción por un periódico costarricense de informaciones acerca de alegadas conductas delictivas de un funcionario diplomático que representaba Costa Rica en Bélgica esta era información que había aparecido en medios europeos entonces aquí es lo que dijo la corte si se trata de información de interés público y no se trata de que el medio local esté imputando él mismo directamente la comisión de un delito a esa autoridad tiene derecho a reproducir esa información si pensamos en un ejemplo que no tiene nada que ver con política por ejemplo la situación de los miembros del directorio de la FIFA bueno si se aplicara la lógica de que los periódicos de los distintos estados no pueden reproducir lo que dicen los de los otros estados habría una información completamente compartimentalizada que en Suiza se publicaría una cosa en Estados Unidos otra en Perú una tercera en fin entonces es evidente que para la información pública adecuada de la ciudadanía tiene que garantizarse el derecho a reproducir información que se haya emitido también en otros países sin que ello signifique que el medio local tenga el derecho a imputar delitos a las autoridades que es una cosa distinta pero el hecho de que se informe sobre esas investigaciones es un derecho reconocido y por último para concluir quisiera referirme a otro punto como es bien sabido Venezuela presentó una denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en efecto hace dos años sin perjuicio de esto la Corte Interamericana mantiene su jurisdicción respecto de aquellos casos iniciados con anterioridad o que se refieran a hechos previos a si no recuerdo mal el 12 de septiembre del año 2013 o la fecha en que entró en efecto esa denuncia que me parece que es esa y en este sentido el Estado venezolano ha continuado concurriendo a la Corte Interamericana ha comparecido a las audiencias de aquellos casos respecto a los cuales la Corte aún mantiene competencia uno de esos casos que se vio después de la entrada en vigor de la denuncia fue el caso de RCTV caso en materia de libertad de expresión y en este sentido creo que es muy importante que el Estado venezolano proceda a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana que es muy clara al respecto que se refiere a una cuestión de libertad de expresión en un juicio en el cual Venezuela fue y presentó su punto de vista se defendió no alegó en absoluto falta de jurisdicción de la Corte Interamericana y lo coherente entonces sería que ahora cumpliera aquel fallo en el juicio en el cual el propio Estado participó gracias muchas gracias relator especial ahorita le pasamos la palabra porque ya estamos con el mismo tiempo porque ustedes no hacen preguntas sino están haciendo acusaciones ustedes lo que tienen que hacer es preguntas señor embajador hacemos afirmaciones colocaciones preguntas y comentarios y le daremos a las dos partes la chance de responder con tiempo muy limitado señor relator especial muchas gracias presidente gracias a los integrantes de la sociedad civil también la participación del Estado me adhiero en todas las palabras de los miembros de la comisión que me precedieron el uso de la palabra ni la comisión ni la relatoría usan estándares diferentes para todos los estados del hemisferio basta leer con atención todos los reportes informes visitas medidas cautelares que se adoptan para que digamos fácilmente se pueda tener de presente de que no hay un criterio discriminatorio al respecto es más si hay apertura en este ámbito me gustaría hacer una visita a Venezuela para constatar en terreno la situación de libertad de expresión y que el Estado tuviera bien de invitarme de aceptar la visita de la relatoría ya ha estado este relator ha estado en 15 países de la región sin ningún tipo de problema y poder dialogar in situ en el terreno tanto con la sociedad civil como con las distintas autoridades del Estado en segundo lugar comentarles que lamento decir que las observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas coinciden exactamente con los señalamientos que la relatoría ha hecho en materia de libertad de expresión durante los últimos años al Estado venezolano respecto a la falta de acceso a la información pública en temas importantes de interés público que tienen que ver con la salud que tienen que ver con la educación con la protección de derechos humanos etcétera en cuanto a la falta de independencia judicial en cuanto a la persistencia de los delitos que criminalizan la expresión en ese sentido creo que el comisionado Felipe González ha hecho una breve pero concisa digamos disertación de lo que suponen los estándares internacional en materia de libertad de expresión en cuanto a que los funcionarios públicos estamos sometidos a una crítica mayor ustedes nos han hecho acá una crítica muy fuerte y bueno es parte de nuestra digamos de lo que tenemos que soportar como funcionarios públicos sea injusto o no ese tipo de crítica y ese es el estándar que se le está pidiendo y exigiendo a Venezuela porque mantiene delitos como la difamación injuria de sacato que protegen excesivamente el honor de los funcionarios públicos dejo extendida entonces la posibilidad de visitar a la brevedad Venezuela en el sentido de que es un país que apreciamos y que justamente queremos hacer votos para que este clima de polarización digamos cese y para poder digamos participar directamente de estas discusiones queríamos finalmente también dejarles luego algunas preguntas referidas a cómo se va digamos a aplicar por ejemplo qué criterios se van a aplicar en la renovación o digamos concesión de licencias en el sentido de que la Corte Interamericana de Hechos Humanos ya no la comisión ha hecho una serie de recomendaciones al Estado a propósito de este reciente fallo del caso RCTB y dado que según ha anunciado el Estado en esta sesión van a existir una serie de concesiones que se van a otorgar en breve sería digamos bueno para nosotros apreciaríamos que nos hagan llegar los criterios que se utilizan para asignar frecuencias también los criterios que se utilizan para asignar papel dado que entiendo que la empresa que asigna papel es estatal y cumple una función importante obviamente en la en la circulación impresión y circulación de periódicos y una pregunta para para los peticionarios en el sentido de que las las imágenes que ustedes mencionaron o mostraron respecto a censura en caso de medios de comunicación donde había allí un recuadro rojo lo que es lo que mostraron mostraron la la chapa previa a la impresión cómo digamos podemos nosotros tener de presente que eso es un caso de censura y a qué obedece que se haya retirado retirado esa información del periódico muchas gracias señor relator yo me limito a medir el tiempo que ya basta parece cada parte tendrá exactamente cinco minutos por favor y vamos a tomar menos tiempo entre esta audiencia y la próxima con la palabra señores señoras bueno muchas gracias solamente para decir que tenemos un informe de la revisión de todas las leyes de Venezuela está en nuestra página web nuestra información no se basa en lo que dice la prensa sino en la revisión de las leyes y también en las decisiones de todos los casos que sobre acceso a la información hemos llevado no solamente Transparencia Venezuela sino una larga lista de organizaciones de la sociedad civil y que todas han salido negativas y violatorias del derecho a acceso a la información muchas gracias yo quisiera hacer un par de comentarios y agradecer por la respuesta del Estado el señor Castillo mencionó que un 25% de los periódicos no tienen papel entonces por qué estos periódicos no tienen papel y por qué son justamente los medios críticos al gobierno a los que no les son otorgados este papel y por otro lado quiero llamar la atención sobre el bloqueo a internet y particularmente el caso de NTN24 al cual le prohibieron las transmisiones en televisión por cable y además siguen bloqueadas sus páginas web entonces por qué si es este uno de los medios que en su momento estaba transmitiendo las protestas que era un medio crítico al gobierno por qué justamente se le bloqueó además sin ningún procedimiento administrativo sin ningún procedimiento judicial bueno muchas gracias a ver con respecto del emplazamiento directo del relator lo que estamos viendo en esta como en otras láminas que proyectamos durante la presentación son justamente muy bien lo ha dicho el montaje en página previo a la impresión del diario ocurre que estos casualmente estos diarios que se han vendido recientemente en Venezuela están haciendo entre 4 y 5 ediciones diarias porque entre que el reportero o el periodista se retira del medio hasta la hora que efectivamente el medio termina imprimiéndose ocurren sobre esas páginas cualquier cantidad de cambios y el periódico que termina circulando al día siguiente nada tiene que ver con la visión objetiva que el reportero de calle ha tenido la oportunidad de palpar y de recoger repito son trabajos a páginas completas que 2 horas antes 3 horas antes de ser impreso pues son sustituidas evidentemente si ya falta tan poco tiempo son sustituidas por páginas de publicidad de la casa es decir en este caso es el diario El Universal publicando un aviso sobre un producto que les es propio porque no tienen otro material con el que llenar eso con respecto del tema de acceso a la información que seguramente me la va a complementar yo creo que la comisión ha podido palpar en primera persona lo que nos ha ocurrido también a los periodistas y a las organizaciones venezolanas hacemos peticiones de información al Estado y no la estamos recibiendo posteriormente somos acusados de sesgo porque lo que yo me atrevo a pensar es que se apuesta a la inactividad de las organizaciones en función de que el Estado no estaría dando la información que le es suministrada en un momento determinado agradezco la invitación la tomo como honesta como sensata a debatir a debatir en nuestro país a debatir en Venezuela sobre estos asuntos que nos preocupan a todos muy brevemente recordar que en otra de las audiencias justamente solicitaron al Estado respuestas sobre por qué en Venezuela no existe una ley de acceso a la información pública y reiteramos ese llamado y esa necesidad de que definitivamente vayamos hacia una ley de acceso a la información pública porque permitirá tener el marco para justamente derogar una cantidad de mecanismos normas decretos que cada vez más han conculcado el derecho a la información y el derecho al ciudadano a saber no se trata únicamente del derecho de los periodistas hasta acceder a la información tenemos el caso y es clarísimo que ni siquiera la cifra de inflación se publica en Venezuela y eso en una economía como la nuestra es uno de los puntos más relevantes como muestra únicamente y en nombre también de los peticionarios por supuesto que acogemos la invitación a debatir en William y creo que será un buen momento para compartir esas cifras que ustedes manejan y compararlas y poder tener ese debate abierto y sacar unas conclusiones gracias si quería simplemente referirme a unos pequeños puntos ante el TSJ se introdujeron una serie de recursos de amparo con relación al caso de RCTV que todavía el TSJ no ha respondido sentencia que ya fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado venezolano no ha cumplido con dicha sentencia formando parte del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos se litigaron durante 8 años aproximadamente y todavía no ha sido acatada esa sentencia para concluir rápidamente le quedan 15 segundos si solamente no he tenido puestos gerenciales en ninguna empresa de medios de comunicación por lo tanto no conozco de lo que usted está hablando amigo William Castillo de relación de la censura y peticiones de gobierno o presiones del Estado en la época de la República Civil Muchas gracias disculpe y con la palabra por 5 minutos el Estado Va a comenzar a contestar el licenciado William Castillo Sobre el caso de RCTV ha habido una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia aquí está una magistrada y creo que la República ha hablado muy claro y muy firme sobre ese tema Sobre el tema de los criterios para la renovación con todo gusto si la Comisión lo permite le remitiremos por escrito los criterios los reglamentos que están establecidos que por supuesto están en revisión porque todo el campo de la comunicación es muy dinámico y exige permanentemente ir actualizando pero bueno básicamente tiene que con temas si cumple los deberes tributarios si tiene los proyectos si no ha violado las concesiones en el uso de la concesión si no ha habido violaciones a las establecidas en esa concesión tal manera que eso es muy claro está en la ley y lo iremos informando con todo gusto porque no tenemos ningún problema con ese tema gracias bueno lo primero que tengo que señalar es la falta al reglamento porque tengo entendido que después que intervienen los peticionarios y al Estado los comisionados hacen preguntas tanto al Estado como a los peticionarios y aquí vemos últimamente que lo que hacen es afirmaciones y acusaciones contra el Estado venezolano y no le hacen preguntas ni al Estado ni a los peticionarios eso viola el reglamento solamente debemos señalar lo siguiente con lo que respecta al comisionado Edenseon Lanza de Relatoría a la Libertad de Expresión debe de saber que Venezuela es el único país donde se ha dado un golpe mediático o sea todos los medios de comunicación se pusieron en cadena nacional y dijeron que el presidente de la república había renunciado como primer punto importante y segundo que se había se había había renunciado era grave y que era falso estaba detenido así lo supo la comisión porque nosotros se lo informamos se solicitó una medida de protección ninguna de las ONG solicitaron medidas de protección a la vida del presidente que tuvo 48 horas en manos de los golpistas tuvo que venir una ONG colombiana a solicitar la medida de protección y que hizo la comisión se limitó a mandar una comunicación al gobierno de Pedro Carmona Estanga solicitándole tres días para que informara sobre la detención del señor Hugo Chávez Fría aquí tengo la comunicación y se la hemos presentado yo tengo ocho años viniendo a esta comisión y ese tema es recurrente siempre hacemos esa denuncia porque siempre pregunta algún comisionado nuevo cuál es la razón que Venezuela no permite que la CIDH visite el país nosotros nos enteramos de esa situación en el 2007 de esa comunicación que no la teníamos y de ese momento yo por orden del presidente de la república siempre le he señalado en las audiencias aquí que Venezuela permite la visita de la CIDH siempre rectifica del error cometido de haber apoyado un golpe de estado y eso está vigente y no solamente real sino que el comisionado y casa el nuevo comisionado el nuevo secretario ejecutivo y casa Álvarez en el 2009 cuando se sacó a Colombia de la ley del capítulo cuarto me preguntó y tengo testigo que así como había Colombia permitido una visita y había salido al capítulo cuatro Venezuela también si permitía una visita de la CIDH a Venezuela la sacaban del capítulo cuarto por supuesto eso era inaceptable y le dije expresamente que no y le volví a señalar la condición de que Venezuela de la CIDH visite a Venezuela es que rectifique haber apoyado el golpe de estado de el 2002 esa petición sigue vigente y cuando ustedes la cumplan podrán ir a Venezuela mientras tanto no son dignos de visitar nuestro país muchas gracias muchas gracias termina con eso la sesión tomaremos cinco minutos y seguiremos con la próxima audiencia y